Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo el segundo capítulo de Hello Charlotte El otro capítulo estaba bastante intenso, un oso pedófilo me estaba haciendo para devorarme Pero creo ya saber la solución, vi un videito, sí, hice trampa Es que joder, no sabía qué hacer Y pues vamos a seguir ese rumbo Así que vamos a comenzar con este video Pues aquí es donde estamos Y tenemos que tocar esto Ya va, ¿cómo es que corría? Ah, ya he estado corriendo desde siempre Soy un poco mensa, lo siento Vamos a tirar de las cuerdas ¡Mierda! Ups, apunta Jessica ¡Ay, mierda! Jolín, el oso no me sigue aquí, ¿verdad? Ok, ¿no? Creo que estoy a salvo ¿Eh? Estoy a salvo ¡Mierda! Ay, no estaba a salvo Pequeñocita, quiero jugar Yo no quiero jugar con pedobear, por favor Vale, entonces tenía que tirar la cuerda No sé para qué cojones Pero tenía que hacerlo Ya sea, sí, feliz Jolín ¿Cómo quieren que va de un puto oso? Jolín Mierda, mierda, mierda Mierda, no me sigas No me sigas No me sigas Dime que no va a seguir ¿Tirar? Sí Dime que hiciste algo Jolín No quiero salir con el oso Gris Gris, Gris Oh, al parecer ya no está Tampoco aquí Ok, ahorita vamos a entrar por el agujero Yo no escucho los sonidos Entramos así Eso es lo que tenemos que haber hecho Ya, déjenme guardar Sí, sí Sí, sí Sí Bien Estamos en una cocina Bien Vamos a hacernos un poco de pasta Un arno Vamos a pirar La puerta está cerrada Vale, tenemos que buscar algo ¿Qué quieren que busque? O sea, la parte del video que vi solamente fue como pasar la del osito No vi más nada Entró a la cocina y nada No vi más nada, lo juro Ahora tenemos que buscar algo Pero no sé qué buscar Aquí, aquí siempre deben haber cosas Casos Verduras Sí Jolín ¿Y ahora qué? Repolios y tomates Un fregadero Vale Jolín, no sé qué hacer, tíos La puerta está cerrada Sí, yo sé, yo sé, yo sé Creo que voy a revisar aquí Ni nada Y de paso no se puede regresar Entramos por un noyo Bien, lo conseguimos Obtuviste la llave de la puerta trasera Uy, corre, 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 corre Miren, eso me asustó Oye, ¿tú quién eres? ¿Hola? Los ojos de la niña pequeña se llenaron de lágrimas al ver a Charlotte No siento ¿Puedo ayudarte? ¿Te has perdido? ¿Acaso tú no eres? ¿Acaso no estás tú perdido, hermano mayor? Eso duele Vete Freya no habla con extraños Vale, Freya No voy a hablar contigo tampoco Jolín Charlotte Y la curiosidad de meterse a todos lados Espero que el oso no nos persiga más En serio Si eso me ponía muy nervioso Nunca estoy mal De nada ¿Verdad? Eso pelotudo, en serio Ay, Dios mío La canción, la canción, la canción Ok De oso pasamos a conejos Tomar uno No tomes conejos No Después se enfada el otro conejo porque lo separaste Yo me conozco las historias Jolín La música está muy alta Siempre estas canciones de terror Están cerradas Oye, me dice dónde está la llave La chica monumora algo por sí misma Mientras camina de lado a otro Vale, tengo que buscar la llave Bien Perdón, me ahogo De osos y hombres Osos, no, interesante Voy a tener un tramo con los osos Voy a tener un puto tramo con los osos En esta habitación no hay nada Pues yo creo Que debo remover el peluche Primero vamos a revisar en los cajones Pues nada Vamos a remover los peluches Uno Y démosle la llave Jolín Juro Juro que intenté no llevarme a tu amigo Lo juro, lo juro, lo juro No me persigas Please Ok Está cerrada ¿Cómo que está cerrada? Ten un peluche ¿Quieres un peluche? Los dos de los niños se iluminaron al ver el conejo del juguete ¿Quieres que te lo dé? ¿Puedo tenerlo? Claro, aquí tienes Gracias Tus ojos se ven como huevos blancos Lo tomaré como un cumplido, supongo Estoy buscando a un niño Él también debe haberse perdido aquí Por casualidad ¿No la habrás visto? No, aquí sola está Freya Ya veo Debes sentirte muy sola De todas formas Freya está bien por su cuenta Espérate ya Si no te vas a quedar Escuchaste como algo sabría Pero Freya Jolín Freya No Jolín Más osos Más putos osos No mires a los espejos He aprendido a tomar las decisiones La sala gato Ok Miau Nuevas de las tazas de la izquierda ¿Y por qué tomaría también la taza de la derecha? Ok ¿A quién le creo? No le quiero a nadie Todos me mienten Vale Yo piro de ese lugar Porque ustedes solamente me quieren envenenar Estos osos en serio me dan mucha grima La sala del oso Espero que no haya osos reales ahí dentro Uy, el oso de peluche ya es muy cagante De por sí Sí, sí Por eso que estoy girando No estoy girando Solamente tengo miedo ¿Posa? El juguete parece que se mueve en cualquier segundo Es que lo puede hacer Oh, mira la llave Joder Es que la agarro y sé que me persigue Oh, tienen la veinticinco Veinticincoava edición del calendario Sifi ¿Podemos llevárnoslo por favor? Es demasiado pesado Como para que lo lleves Escuchen Lo vimos aquí para Aquí era casa de tesoros Puedes llevárselo No vamos a llevárselo Porque no es nuestro Y vamos a decirle sinceramente Que no estamos aquí para Cazar tesoros Eres tan aburrida Charlo pone el libro de vuelta Bien Es que se ve tan tentable Pero no puedes tomarlo No puedes tomar cosas que no son tuyas Después un oso nos va a perseguir Lo veo venir Osos El osado que lleva la llave pasará No están vivos, ¿verdad? Eso espero Anillo o llave Este dice anillo Este llave Este anillo Tomo un descanso ¿De quién? ¿De ustedes? No mires a los espejos Necesito encontrar la llave 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 Putoso que me deje los fríos Más interesante Vale, puedes llevártelo Acabo de darme algún muy mal ejemplo Lo siento Es que necesito Quería saber si está ahí la llave ¿De cuál tomo? ¿A quién le hago caso? ¿Qué? Entre la chimenea correcta Derecha e izquierda No sé a quién creerle Yo miré por la izquierda Porque me gustó más la izquierda Pero la derecha se ve muy tentable Izquierda No entrar Este me dice que no entra ¿Y este? Este me dice que entra Así que supongo que es este Final malo Casi nace a la muerte Vale Tengo el superpoder De coger todos los finales malos Y hacer una historia con ellos En serio Bébeme Me siento mareada Uy También voy a beber del otro Ya he bebido de la taza Las yemas me abrazan Oh Dios Entré Estuviste el anillo Yes ¿Y aquí qué hay más? Nada Bien Obtú el anillo Bien Espero que no me vayan a comer En el camino Jolín ¿Puedo entrar entonces? La llave Ah Este es para la llave Y este es para el anillo ¿No? Anillo Abríse la puerta Bien Bien ¿Aquí qué hay? No hay mucho tiempo Viví en tres osos Un pequeño Un minusculoso Un oso mediano Y un gran Enorme oso Espero que no me toque Ni el mediano Ni el enorme Ni el pequeño Ninguno Otra vez Esto no El sonido del reloj Por defecto ¿Quién sigue usándolo siquiera? Por favor dejemos este horrible lugar Tan pronto como encontremos a Félix Vale No hay osos a la vista Si querés Si querés Detemos el reloj Tic tac Tic tac Pues Aquí no hay nada Miremos ¿Qué dice aquí? Cómete las gachas Pero no había gachas ¿Y qué son gachas? Jolín Siéntate en la silla Este juego es muy mentiroso Y a la vez no Eso me confunde Duerme en la cama Es que no sé Cuando tengo que hacerle caso Y cuando Si tengo que hacerle caso Siéntate en la silla No vas a entrar en tu puta silla Encontraste la llave de plata Bien Interesante No vas a entrar en la silla Tu solamente quieres Que tenga finales malos Jolín Aquí me dice Que me acuesto en la cama Pues Te enteras Que no soy la bella durmiente Así que no Ahora tenemos que buscar La salida Como se puso relajada Me asusté Vale Tengo miedo Por los osos Jolín La puerta no se abre Bien Cederé por la ventana Me la suda ¿Abrir la cortina? Bien 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 Yo solo intento buscar algo Hay una llave Hay una llave Bajo el pañuelo Bien Tengo la llave Ah joder ¿No podemos usar algo? No No me toques No me toques Jolín ¿No podemos usar algo? ¿Como qué tía? Ya va Déjame pensar Déjame pensar oso Please Oso please Mierda ¿Qué puedo usar? ¿Qué uso? ¿Otro oso? Jolín Explícame No es interesante Claro Tengo un oso detrás ¿Me lo mató? No Ya me mató Tranquilito Si Jolín Tirarle el libro Al oso Sí Toma Figo funcionó Nunca subestimos el poder de las palabras Nunca mejor dicho Vale Ahorita podemos pasar por aquí Llava de plata Lo que sea Llava de bronce Abriste la puerta Bien Gracias Oh y un espejo Dijeron que no miraba el espejo Encender Vale Ok Nada mal sucedió Lo que la miel se llevó Matar a un conejo Lo que la miel se llevó Matar a un oso Quiero matar a un oso De peluche Claro Ese peluche me da mucho miedo Tatuado El señor ososo La bruja El armario ¿Qué es eso? Están diciendo el nombre de libros con oso Creo ¿Miro aquí? El espejo muestra lo oculto Dijeron que no miraba el espejo Y es lo primero que hago Soy Excelente Abriete la puerta ¿What? No aquí Oh sí No hay nada aquí No en realidad no hay nada Oye Ups Ahí estás pequeña ladrona Coge la sala A ver Escoge la sala donde estarás Tu castigo Sale oxígeno Sale león Sale de tortura No creo que me como un león Tampoco Quiero ser torturada No escojo nada De oxígeno Vamos a hacer de tortura Este no puede irme peor ¿Cierto? Sale de tortura Ah sí Oh Así que lo de la sala de tortura No significa que vaya a hacer tortura aquí Aunque esta habitación No se ve nada diferente De las otras Esta es mi sala de torturas Una tele Una tele Error ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estoy teniendo problemas con el programa ¿Qué ocurre? ¿Significa que eso? ¿Significa eso que puedo hacer lo que quiera? No Es que no puedo hacer el menú de rebobinado Bueno Qué mal Jolín No puedo rebobinar No No puedo rebobinar Ok Esto me está mareando Jolín En serio Esta es la sala de tortura Preferí el león Jolín Jolín Canal no funciona Esto es lo único que funciona Parece que podemos entrar Error de lógica Ay Dios ¿Qué haces ahí? Te encontré ¿Felix? Tú Lo voy a abrazar Te encontré No te preocupes Tu hermano de llora está aquí para ayudar No No puedo respirar Detenése irracional Muestro defecto En este instante Dejando la charla a un lado ¿Cómo llegaste aquí? ¿Me perdí en tu casa? No hay forma de que me trague eso De todas formas Necesitamos un plan No voy a sentarme Y esperar hasta que los osos Nos usen Para taxiderme a cutre ¿Los osos? ¿De qué hablas? ¿O ti no te capturaron también? ¿Perdona? Yo puedo llegar aquí Y no tengo ni idea De lo que estás hablando De todas formas De verdad Que no tenía Que haberme seguido ¿Acaso llevas siquiera Algún arma? Solo el libro Z Está contra la violencia Por favor Discúlpame Mientras golpeo Mi mano contra mi frente Yo lo hice Es bueno De que nos hayamos Encontrado Antes de que te metieras En más problemas Dios No te imaginas La cantidad de problemas Que tenía con Charlotte Vale Vale Lo entiendo No vengo a hacer una carga Bueno No es nada Que podemos hacer Sobre eso ahora Aún así ¿Qué se estás haciendo Realmente aquí? Bueno Hay una alta probabilidad De que un oráculo Que ha tomado forma física Aparezca en esta dimensión Algo así Solo ocurre Una vez cada milenio ¿Un oráculo? ¿Y eso qué es? Para ti son iguales a dioses En otras palabras Son identidades Capaces de crear Universos pequeños No entraré A... No entraré En muchos detalles Por ahora No es como si Tu diminuto cerebro Lo pueda comprender todo Suena divertido Claro Es muy divertido ¿Qué es esto? Un dron de seguridad Presumiblemente Este parece estar roto ¿Qué es eso? ¡Uah! Puedo... No puedo robinar Uy ¡Qué estrés! Quiero robinar Encontraste algo bueno No tomes nada Coño Siempre morimos Si tomas algo Aquí falta un espacio Abrir las cajas Es inútil Ok Voy a tomar ese consejo Y... Ah La puerta le falta El pomo Busquémoslo Uy Pomo-chan ¿Dónde estás? Puedo guardar Bien Responde las preguntas Ok Y este también tiene preguntas A ver Salón de la ignorancia ¿Entrar? No Es muy triste ¿Encontraste algo bueno? No Sin quererle de tomarlo Ups Entremos a por la ignorancia Vale Me siento tan... Tan tonta Vale Pregunta número uno Dos más uno Es tres Hay una libreta Que parece estar fuera de lugar ¿Leerla? Sí Hace mucho tiempo Vivía un dios pequeñito El dios pequeñito Creó un universo Lleno de gente pequeñita La gente pequeñita Creó a más gente pequeñita Cosas pequeñitas Participaron en guerras pequeñitas Y se volvieron pequeñitas Montones de polvo Final feliz Que adorable historia Joder Estoy más perdida De lo que no te imaginas Mira aquí hay un espacio Ellos siempre están observando ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Nosotros los usuarios? O algo así Ellos siempre están observando Creo que me perdí Creo que estoy en un lugar infinito Sí, mejor me regreso Mejor me regreso Antes de Morir en este lugar Jolín Qué ruido Detente No lo leas Leerlo Si no quieres que lo lea No lo leo Toc, toc ¿Cómo quedamos aquí? Enferme esta mierda Ilógica Pregunta número 2 Pon el 9 boca abajo ¿Qué número obtienes? 6 Tenemos 3 6 Y si luego obtenemos un 9 Toc, toc ¿Quién es? Ok, mi gato Me está asustando Porque está ¿Cómo se dice? Estándole con las patitas Bajo la puerta Para entrar, ¿saben? Derivado de No me jodas De 5 ¿Eh? 0 es 5 veces ¿Eh? Esto es injusto Demasiado fácil La respuesta es 0 Es 0 Jolín Yo poniendo Sigue siendo E Ya, Wilson Jolín Mis gatos ¿Qué es mayor que 6 Y mayor No ¿Qué es menor que 6 Y mayor que 4? 5 Ok, ya tenemos las respuestas Podemos regresarnos Vale No lo anoté porque No era necesario 3 6 5 Y 0 Bien Sirviendo mi contenido Podrían suscribirse Ya que YouTube Les ha sacado Su video Y es gratis Tampoco olvides Servir mis redes sociales Mi sensual Facebook Y Twitter Los links directos Te voy a dejar aquí abajito Como siempre Muchas gracias por ver Y te invito a comentar Los quiero muchísimo Chao, chao Mimitos Chau 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 Gracias por ver el video.